¡Feliz cumpleaños Adela! ¡Venga los aplausos para Adela! ¿Dónde están los aplausos para ella? ¡Feliz cumpleaños Adela! ¡Nos ponemos de pie chicos! ¡Nos ponemos de pie muchachos! ¡Nos ponemos de pie por favor chicos! ¡Un momentito nos ponemos de pie todo el mundo! ¡Feliz cumpleaños Adela! ¡Por favor aquí adelantito! ¡Aquí adelante Adela por favor! ¡Aquí adelantito! ¡Venos aplausos para la cumpleañera! Te vamos a poner el sombrero Adela ¿ok? Vas a disculpar que te despeinemos un momentito Vas a disculpar la molestia ¡Venos aplausos para ella! ¿Y qué le decimos muchachos? ¿Qué le decimos? ¡Feliz cumpleaños Adela! ¡Y venga que se escuche fuerte fuerte! ¡Tres! ¡Sumamos la cumpleañera! ¡Iji! ¡Iji! ¡Y que viva el santo! ¡Que viva! ¡Que cumpleañera! ¡Felicidades Adela! ¡Y con mucho cariño aquí! ¡Este lindo detalle! ¡Es parte de toda la familia! ¡Es parte de todos los amigos! ¡Y en especial de parte de tus hermanos! ¡Que te adoran con todo el corazón! ¡Venga los aplausos para ella! ¡Venga! ¡Venga! ¡Arriba! 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 ¡Los aplausos! ¡Venga los cantan! ¡La luna ya se vendió! ¡La luna ya se vendió! ¡Dice así! ¡Qué linda está! ¡Qué linda que estás Adela! ¡En que vengo a saludarte! ¡Míralos a todos! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡El día en que tú naciste nacieron todas las flores! ¡Y en la pila del bautizo! ¡Cantaron los cerros y señores! ¡Y ya viene amaneciendo! ¡Ya la luz! ¡Ya la luz! ¡El día no dio! ¡Venga los aplausos fuerte para ella! ¡Los aplausos para Adela! ¡Hoy por ser Adela! ¡No lo sé! ¡Dienos cuantos! ¡20, 22! ¡23! ¡4, 15! ¡Los 15 de Adela! ¡Váganle chicos! ¡Y que viva la cumpleañera! ¡Viva! ¡Que le cantamos las felicidades a todo el mundo! ¡Arriba! ¡Todo! ¡Pa! ¡Pa! ¡Venga! ¡Que se escuche! ¡Arriba! 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 ¡Dice! ¡El codito fuerte! ¡Dice! ¡1, 2, 3! ¡Felicidades! 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 ¡Esa es Adela! ¡Ay caramba! ¡Felicidades! 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 Que se escuche fuerte Tres, uno, por la cumpleañera Iji Iji Y que viva el santo Que viva la cumpleañera Que viva y que beba Y que beba bien bebido Así que tráigale un vasito, una copita Tráigale una bebida Porque en esta noche, Adela, brindamos todos Brindamos por ti Salud, salud, Adela Salud contigo Venga Acompáñanos con la palma, chicos Venga, que se escuche la palma de todos Que se escuche la palmita Dice, pa, pa, pa Muy bien, Adela Adela, por fines fotograficos Fines ilustres, artísticos Adela, levante su copita Y miramos a la cámara Y como lo dice tu familia, Adela Como lo dicen tus hermanos Salud por ti Salud contigo Y que Dios le regale Le brinde mucha salud a la cumpleañera Échale pa' dentro Échale pa' dentro Salud, salud, chicos Que acompáñanos con la palma Si se la saben, cantan conmigo Si se la saben, cantan con el bachachi Le cantamos a Adela Ok Este saludo por ti, Adela Caramba Se le cayó el trago Se le cayó Dice Para qué me haces llorar Míralos a todos Que no ves Cómo te quieren Te queremos mucho Para qué me haces sufrir Y que no ves Que más se no puedo Si yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Si nunca Nunca había tomado Eso es, ahora sí Y menos Venga Por un amor ¿Por qué me haces llorar Y te burlas de mí? Si sabes Tú muy bien Y que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos Que hoy tomé Y que hoy Me emborraché Feliz cumpleaños Adela Vengan los aplausos Fuerte para ella Que se escuchen los aplausos Arriba, arriba los aplausos Y que viva el santo Que viva Y que viva la cumpleañera Con mucho cariño De parte de los hermanos Que la adoran con todo el corazón Hermanos ¿Para quién? Queremos invitarlos Pasen los hermanos Pasen los hermanos por aquí Por favor Vengan todos los hermanos Pasen aquí al lado de ella Pasen los hermanos Son muchos Tres, cinco, seis Son cinco hermanos Están aquí los cinco hermanos Son seis en total Cinco hermanos tienes Y están aquí tus cinco hermanos Están los cinco aquí Pasen por favor los cinco Pero Adela al centro Adela que esté al centro Échale un abracito Y ya somos las solitas todos Para cantarle a Adela Venga Muy bien Adela Hacemos las solitas todos chicos Hacemos las solitas Hacemos las solitas Chicos Abrácenmela Adela Échame un abrazo Échale un abrazo Y échale una sonrisa chicos Para la cámara Feliz cumpleaños Adela De parte de ellos Tus hermanos De parte de ellos Que te adoran con todo el corazón Feliz día Adela Feliz cumpleaños Venga Me acompaña con la palma Venga Que se escuchen las palmas Venga Dice Chicos le cantamos Papá y mamá también Le cantamos Adela Dice Las horas más lindas Las paso contigo Sí contigo Adela No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Eso Qué bonito Tú me acostumbraste Eso A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Dice Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá miré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido Para mí el amor Regalo mal y yo Que me ha dado Dios Pídeme la luna Y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá miré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido Para mí el amor Regalo mal lindo Que me ha dado Y vengan los aplausos Fuerte para Adela Y para sus hermanos Papá y mamá también Que te quieren mucho Felicidades Adela Y ahora Chicos vamos a invitar A la cumpleañera Que se ubique por favor Detrás del pastel Adela ingrese detrás del pastelito Chicos Nos vamos a acercar un poquito Nos vamos a acercar un poquito Al pastel Nos vamos a acercar a la torta Porque llegó el momento De cantarle a Adela El cumpleaños feliz Venga Nos acercamos un poquito Venga Un poquito más cerca Un poquito más cerca Un poquito más cerca Eso es Un poquito más cerca Mira los mariachis Déjalo pasar a mariachis Ya Muy bien Caramba Lo pusimos al revés Ya no importa No se mojó mucho Ahora queremos fuego ¿Quién tiene fuego? ¿Quién tiene fósforo? ¿Quién tiene gel? Soplete, braza, carbón, encendedor Fósforito, fósforito ¿Quién dijo yo? Muy bien Vas a prender los números primero Los números primero Los números Venga, venga Nos acompañan todos Con las palmas arriba, arriba Que se escuche todo Dice Va, va, va Va, muy bien Ahora sí A la cuenta de tres Cantamos todos Que se escuche fuerte Dice Uno, dos, tres Cumpleaños Feliz eso Te deseamos Te deseamos A ti Venga Cumpleaños Adela Te deseamos A ti Págalos Aplausos Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Adela Y que viva el santo Que viva Muy bien Adela Con mucho cariño Junto a ellos Tus hermanos Que te quieren con todo el corazón Recibes teniendo salud De cumpleaños Que se cumplan todos tus sueños Que sean en realidad Tus deseos Y que Dios se bendiga Hoy y siempre Bueno Adela Lo sabemos todo Como fue la cumpleañera Tiene que cerrar los ojitos Encomendarse a Dios Y pedir un deseo Al culminar el deseo Apagarás las velitas De manera pausada Para que se puedan tomar Las fotos Apagarás las velitas De manera pausada Así como dice Mariachi De manera despacia Cuentando hasta tres Para que se puedan tomar Las fotitos Ok Alicen las cámaras Adela Cuando estés lista Pide tu deseo Y apaguemos el fuego Cuando gustes Vengan los aplausos Para ella Muy bien Adela Muchísimas felicidades Espero eso no queda ahí Bueno Lo sabemos todos También perfectamente Pues La cumpleañera La homenajeada Tiene que ser La primera persona En probar el pastel Así que viene La mordida Viene la mordida Y el corito de todos Que dice Mordida 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 Esa es Muy bien Adela Cuando estés lista Vamos Adela Muérdame Muy bien el papá Muy bien el papá Veros abrazos para ella Muy bien Servilletas para Adela Que ella no vaya Hacia las servilletas Adela muchas felicidades Y ahora queremos invitar A uno de los presentes Para que le dedique Unas palabritas A la cumpleañera No sé quién puede ser Ustedes saben Quién es el que más hablan Quién es el más fluido Quién es el menos tímido No lo sé Ustedes sabrán Será tal vez Papá, mamá Tal vez uno de los hermanos Primo, tío, compadre, vecinos, cuñados No lo sé ¿Será quién? Que necesito nombres ¿Quién? ¿Quién? Entonces los aplauso para Nancy Venga por aquí Nancy Por favor Aquí al lado de su hermana Vamos a hacer silencio Un momentito Vamos a escuchar Las palabritas de Nancy Con mucho cariño Para su hermana Hoy de cumpleaños Hacemos silencio Atención todos Te escuchamos Venga Nancy Buenas noches con todos El día de ayer Fue su cumpleaños 16 de febrero Y hoy estamos organizando Esta pequeña reunión Una sorpresa Que ella no se lo esperaba Ya desde temprano Ya sospechaba de algo Pero aquí estamos Tus hermanos Que hemos querido De repente Hacerte pasar Un bonito momento Y Tú sabes que Siempre vas a contar conmigo Aquí estamos Presentes Hemos querido Darte esta sorpresa Tan pequeña Pero significativa Y espero que tú La pases Bonito Muy bien Las lindas palabritas Aquí de tu hermana Y agradecemos a ellos Los hermanos Por la invitación Para estar aquí En el día de tu cumpleaños Muchas felicidades Y que se escuche fuerte Tres, uno Por la cumpleañera Iji 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 Y que viva el santo Que le cantamos Las felicidades Todo el mundo Arriba Que se escuche Todo dice Pa, 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 pa Y a la vuelta Que tres Escuche el corito Adela Uno, dos, tres Felicidades 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 Que tengas sin dicha Toda la vida Venga Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Venga Que lleva el coro De todos los amigos De la familia De los hermanos Dice Felicidades 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 Que tengas sin dicha Toda la vida Adelan los aplausos por ustedes también Los aplausos que sean por ustedes Bueno chicos Que viva el santo Que viva Que beba Y que baile Así que ahora sí Vamos a bailar todos Pero bailamos todos Sencillamente Adela Haremos una rueda Haremos una rueda gigantesca, la rueda va girando, girando Y de uno en uno, ingresarán a bailar con la cumpleañera Por favor, puede ser el papá el primero en bailar Ok, venimos por aquí todos al centro de la pista de baile Adela bailarás con todos, iniciaremos con papá Papá va a bailarse unos 30 segundos, 40 segundos Y luego viene mamá, y luego vienen los hermanos, los primos, tíos, compadres, vecinos, cuñados Hasta que bailemos todos, ok Invitamos por favor a papá, a la cumpleañera acá al centro de la pista de baile Hagamos una rueda Los sobrinos también, necesitamos que nos ayuden a hacer la rueda ¿Por qué? Porque sus pies nos interrumpirán para hacer la rueda, ok Vamos a hacer una rueda, la rueda va girando Porque en esta noche, Adela, gozamos con cumbia Cumbia, el estilo del grupo 5 ¡Eso es! Venga, hagamos una rueda y que la rueda gire Que la rueda gire A ver, los niños tienen que ayudar Los niños tienen que hacer la rueda Venga, tenemos que hacer la rueda los chicos Hacemos la rueda, tenemos que hacer la rueda Así es, la rueda va girando Los chicos también, los chicos también Se para uno, se para todos Se sienta uno, se sienta, van a querer sentar todos, ok Y que la rueda gire Y que la gire, la ruede Que la rueda, la gire Eso, y que se escuche la palma de todos La palmita de todos, dice Y las palmas, y las palmas, y las palmas Que suenen, que suenen, que suenen, que suenen Pa, 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 pa Eso es, feliz cumpleaños Adela Y que viva el santo ¡Qué día! Salud, saluda Adela Muy bien, seguimos, dice A la Valentina, a la Valentina le coge el día A la Valentina, a la Valentina le coge el día Por enamorada Ay, le coge el día Por enamorada Ay, le coge el día Ay, ese es A bailar el club Pa que bailar el doce Adela Con cariño En el día de hoy, tu cumpleaños Ese es Ese, dice Ruca, ruca, ruca Venga, dice, dice A esa balavaca, a esa balavaca Le mete el cacho A esa balavaca, a esa balavaca Le mete el cacho Para el torito Y esa vaca es masa Y para el torito Y esa balavaca es masa Felicidades, Adela Sí Pa que baila y goce Con cariño Hoy en tu santo Disfrutamos así Venga, venga Dice Chabé Chabé como la vecilla Que cogiera prisionera Será preciso que sepas Que de ahora en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantabas Perretí dentro de la amaneza A orillas de un arroyuelo Llena el fondo de una arboleda Felicidades, Adela Felicidades, Adela Venga, que siga Que siga en la rueda Dice No te dejes abecir Agobiar por la tristeza Agobiar por la tristeza Pósate sobre mi pecho O sobre tus carabuelas Yo cuidaré Dicele que nunca Te parte lo que apeteza Búscate el agua más pura Y la semilla más fresca Venga, venga Venga, venga Todo el mundo Queremos ver, escuchar Escuchar las palmitas Que se escuchen las palmas De todos Y las palmas Y las palmas Y las palmas Que cene, que cene, que cene Pa, pa, pa Y que cene las palmas Que hacemos fuerte, fuerte Tres, uno, por la cumpleañera Iji 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 Eso es Te burlaste de mis besos De mis carices y mis amores Que tú se me abandonaste Y me dejaste con mis dolores Te burlaste de mis besos De mis carices y mis amores Que tú se me abandonaste Y me dejaste con mis dolores Si tú no sabes querer Y te gusta traicionar Por el que me dices tus besos Y el fuego de tu mirar Si tú no sabes querer Y te gusta traicionar Por el que me dices tus besos Y el fuego de tu mirar Y si tú me gustas Y si tú me quieres Y si tú me adoras Si tú me estás sola Y si tú me gustas Y si tú me quieres Y si tú me adoras Si tú me estás sola Venga Todo el mundo arriba te dice Y que viva el santo Que seguimos Seguimos gozando Y arriba, porque así Porque así Así se goza Adela, hoy en tu santo Pa' que bailes gozando Con cariño Para ti Adela En el día de tu santo Deporte de tus hermanos de parte de papá y mamá que te quieren con todo el corazón Felicidades Adela, feliz cumpleaños Míralo, échale, eso Nadie se olvide que yo Nadie se olvide que yo Pues la tengo de mi prenda Pues yo soy Puedo quitarle ya cualquiera Que la tenga Pues yo soy Puedo quitarle ya cualquiera Que la tenga Así, así se pasa Oye, tú santo, Adela Oye, lo veinticinco, Adela Lo veinticinco, Adela Eso, venga, venga Y las palmas, y las palmas Que ser, que ser, alegría, alegría Ay, qué rico Duele tener mi indolencia Duele tener mi indolencia Porque nunca me has querido Deséñame a ser feliz Porque feliz yo he nacido Deséñame a ser feliz Porque feliz yo he nacido Así La tierra se desmorona Y el Cali canto Felicidades, Adela Feliz cumpleaños La tierra se desmorona Te lo desean con mucho amor Tus hermanos Con cariño Eso es No hay amor que dure mucho Por más constante que sea No hay amor que dure mucho Por más constante que sea Y las palmas Y las palmas Que ser, que ser, que ser Del mundo Arriba, arriba Ay, ay, ay Ay, querido Cuanto vale mi goza, Adela Con cariño Así Así Y venga, les escucho fuerte Tres, uno, por la cumbiañera Que baila con el mariachi Con su mariachi Venga, Adela Eso, venga La voltecita Y la vuelta Eso, eso Para el otro lado Para el otro lado Eso, eso Para abajo Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Eso 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 Dice Qué bonito Con el agua Debajo de los almendros Eso Así correría, mi amor Si no hubiera Si no hubiera La lengua Es Qué bonito Eso Corre el agua Ay Debajo de los almendros Así correría, mi amor Muy bien Tenemos acá a la sobrina Ya, la sobrina Eso Vamos Eso 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 Dame de tu boquita De tu boquita Lo que es tu coche Feliz cumpleaños, Adela Felicidades Y que vengan muchos años Cómo van las pelomas Ayayay A sus pichones Cómo van las pelomas Ayayay A sus pichones Qué bonito Con el agua Debajo de los almendros Así correría, mi amor Si no hubiera Malas lenguas Qué bonito Con el agua Debajo de los almendros Así correría, mi amor Si no hubiera Malas lenguas Eh Eso Todo el mundo Arriba Ey 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 Pa' que ven y con se vea Y eso Ya, ya Se acabó Venga los aplausos por ustedes Felicidades, Adela Adela, ahora queremos a Adela A papá y a mamá Papá y mamá Juntos a Adela Por favor Son nuestros amigos No se vaya acá el maestro Son ellos ¿El nombre? Doña Genoveva Ahí No, no se vaya Don Gilberto Venga por aquí Al lado de su hija Venga por aquí Don Gilberto Aquí al lado de su Ey Tú eres la ultimita Eres la ultima Caramba La ultima nena Ok Doña Genoveva Don Gilberto Dedicaremos una canción muy bonita Aquí a su ultima hija A su menor hija Mujer Una canción muy bonita Porque no importa los años que pasen Los años que cumplas Adela Siempre los ojos de Genoveva A los ojos de papá Siempre eres y serás La eterna niña de sus ojos Siempre serás Su eterna niña bonita Venga Mariachi Cantamos así Eso es Acompáñanos con una palma Chicos Venga Que se escuche Que se escuche la palma Muy bien Don Gilberto Genoveva Le cantaremos esa canción A la niña de sus ojos Dice Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Sufren una decepcion Y después si la quieren tanto Que hasta cambian de obedecer Don Gilberto Le cantamos a su hija Dice Es mi niña bonita Eso le dice Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Ay es mi niña bonita Echa de nado Echa de nado Y que la ven Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuanto la llegue a querer Eres mi niña bonita Venga los aplausos por ese Feliz cumpleaños Adela Querida Adela Felicidades Bueno Caba de calcar señores Que nos hemos comunicado Con la hermana ¿Cómo se llama la hermana Con la que coordinamos? Creo que estaba De faldita afuera Ella es mi hermana Sobrina Es la cuñada Ok Ella es nuestra amiga Ana Ok Nos hemos comunicado Con Ana Con Ana hemos coordinado También parte de la sorpresa Hemos coordinado Con ella por Whatsapp Estamos filmando Toda la serenata Al igual que tomando fotos Fotos y videos Que le enviaremos Por Whatsapp A Ana Ella ya luego Se los compartirá a ustedes Y precisamente Adela Queremos enviarte acá Los saludos De parte de tus hermanos Que te quieren con todo el corazón Precisamente con ellos Un lindo recuerdo De la serenata Un lindo momento con ellos Esperemos que te guste Son los que nos envían aquí Para dedicarte esta linda serenata Y solo para terminar Chicos Vamos a tomarnos Una foto grupal Una foto Para la portada Del video Vamos a ponerte El sombrero nuevamente Adela Pero todos vamos a venir Una media luna Para salir en una fotito Ok Vamos a tener que hacerlo Aquí adelante Vamos a tener que hacerlo Aquí adelante Porque los instrumentos No van a dejar Tomar la foto Ok El sombrerito Así así Muy bien Pasemos todos Para tomarnos una fotito Y gracias Con todos chicos Es una próxima oportunidad Pasemos todos Pasemos todos Por aquí Para tomarnos una foto Pasemos todos Por favor Por aquí Todos Todos Por aquí Por favor Para tomarnos una fotito No se preocupe Que la foto grupal Yo la voy a enviar a Ana Vengan por aquí Por favor Tenemos que tomar Son una fotito Chicos Pasemos por aquí Todos Todos Ok Los niños Se vienen por aquí abajo Ok Los niños Nos arrodillamos Los pequeños Los que pueden arrodillarse Aquí abajo Por favor Pasemos por aquí Todos En el lado de la cámara Vamos tres Muy bien chicos Muy bien No topemos a nadie Por favor Mirando la cámara Chicos Mirando la cámara Mirando la cámara Chicos Mirando la cámara A la cámara Miramos Miramos al frente Al frente de la cámara Primero la cámara Por favor La cámara de mariachi Venga Muy bien Nos quedamos Nos quedamos Papá, mamá y los hermanos Papá, mamá y los hermanos Nos quedamos Ok Papá, mamá y los hermanos Vengan que no beba Don Gilberto Y los hermanos Con una fotito Ok Ok Los hermanos Si ¿Quién falta? Hermanos Hermanos Si Si ¿Quién falta? Faltá uno Creo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cuatro Faltá uno Nos tomamos nosotros acá Entonces Vamos chicos Venga No se preocupen chicos Yo las fotos Se las voy a enviar a Ana Igual les dejaré mi whatsapp Para que me las piden Yo se las envío Sobrinos Todos los sobrinos 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 Gracias Todos los sobrinos Todos los sobrinos Pasan por aquí Muy bien chicos Todos los sobrinos 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 Mira la sobrinita Súper coqueta Sobrinos Sobrinos Estamos A ver A ver ¿Quién falta? Estamos Vamos chicos Mirando a la chica de azul ¿Quién faltó? Ok Vamos Ahí caramba Falta un pequeño ¿Y dónde están ustedes? Adelante 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 Los chicos Pasos muchachos Pero El follow Abajo 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 Muy bien Vamos chicos Mirando a la cámara Mirando a la cámara Mirando a la cámara Venga Chicos Mirando a la cámara Mirando al frente Venga Sonría Muy bien Cuñados Cuñados Cuñadas Cuñados Cuñadas Cuñados Cuñadas Ya A ver Ya con la tía Con la tía Con la tía Con la tía Muy bien Estamos ¿Sí? Ok Vamos chicos Gracias Muy bien ¿Qué falta? ¿Qué falta a su hija? ¿Cierto? ¿La hija? ¿Dónde está la hija? Que venga su hija ¿Quién es? La de Rosa Ahí ya Ok Ahí está Vamos tres Muy bien Ahora sí Con su pequeña Con la pequeña Vamos aquí con la niña Vamos tres ¿Qué falta a su hija? ¿Qué falta a su hija? Muy bien ¿Quién falta? ¿Quién dijo yo? Amiga Amistades Por favor Muy bien Solamente una amiga Conmigo Conmigo Si están los dueñados Amistades Amistades Por favor Amistades Lo tomamos tres Lo tomamos tres Lo tomamos Lo tomamos tres No quiere No quiere venir No quiere pasar Tiene que decidir amigos Si se toma o no Vamos Muy bien Ahora sí Cuñados 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 Está por ahí Ana Cuñados Cuñados Pasen por aquí los cuñados ¿Cuántos cuñados? Dos Sí, ¿cierto? Dos cuñados Tres 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 cuñados Tres cuñados Cuñados Estamos Me parece ¿Cierto? Tres Ok Acá con los cuñados Muy bien chicos Échenle su mejor sonrisa Venga Bien Todos creo ¿Quién faltó? La última fotito Adela La última fotito Venga Échenle una sonrisa Adela Muchas gracias con todos Y que viva el centro Y que se escuche fuerte Tres Tres Una por Adela Y Y Y Y Y que viva la cumpleañera Aventura Eros Hoy Gracias con todos Hasta la próxima Buenas noches Sigue pasando la genial Y toma mucha torta Cristian Moreno Mariachi Moreno Buenas noches Ya nos vemos Recuerden que les estaremos enviando el videíto y las fotos a Ana Ana ya se los compartirá a ustedes Gracias con todos Permiso Gracias por ver el video Cámara ¿Qué es lo que no les hacía? ¿Qué es lo que no les hacía? Es lo que no les hacía?